Bueno, ¿te imaginabas esto, Federico, después del trayecto que han recorrido con los lazos, con el volcán, con tantas genéticas? Mirá, la verdad que me lo imaginaba alguna vez. No me lo imaginaba en este momento y menos con una maquillona intermedia. Yo pensé que era una categoría como media chica para que saliera, pero bueno, la verdad que una satisfacción enorme. Y un grupo de gente atrás respaldando este trabajo, desde la figura de Carlitos para todos para atrás. Total. El grupo de gente que tenemos en el volcán y se ha armado, es fantástico, comandado por Carlos, que realmente tengo que reconocer que es un maestro. Y buscando un fenotipo, porque siempre nos dice Carlitos, Juanpi, la gente de la cabaña, un fenotipo carnicero que es el producto final, que es carne. Sí, nosotros usamos nuestros propios toros de Pediri para el puro controlado en Olavarrí, así que a nosotros no nos queda otra que producir algo que sirva para todo el tema del campo nuestro y producción a pasto. Te felicitamos. Muchísimas gracias.